La Dirección de Protección Civil de Tezontepec de Aldama informa que han entrado en la fase final de las capacitaciones dirigidas a la sociedad civil. En esta última etapa, se tuvo el honor de contar con la presencia del doctor Daniel Barrera López, médico residente de tercer año en urgencias quirúrgicas, y de la doctora María José Caballero, quienes de manera altruista impartieron una capacitación teórico-práctica sobre reanimación cardiopulmonar. En esta sesión se abordaron temas relacionados con las causas y efectos de la reanimación cardiopulmonar, de acuerdo a las últimas actualizaciones de la Asociación Americana del Corazón del año 2020. Tanto los alumnos como la dirección quedaron gratamente satisfechos con el contenido y la calidad de la capacitación. Con esta iniciativa, la dirección da cumplimiento cabal al programa operativo anual, al mismo tiempo que asume las disposiciones del presidente municipal, el ingeniero Santiago Hernández Cerón, para impulsar acciones que contribuyan al crecimiento y desarrollo de tesontepec de Aldama. Integrantes de esta corporación dijeron sentirse orgullosos de poder brindar a la sociedad civil de la región herramientas útiles y prácticas para su crecimiento y desarrollo personal, y seguirán trabajando con dedicación y compromiso para lograr un tesontepec de Aldama cada vez más próspero. Gracias. 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 Gracias.